Ahora nos vamos a una comunicación telefónica a la localidad, al pueblo Saldungaray. Ayer se conmemoró un nuevo aniversario, un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, el aniversario número 46, y nos vamos a Saldungaray a hablar con Vilma Denk, que reside allí, y era la compañera de Enrique Heinrich, que fue dirigente gremial y obrero gráfico, que trabajó en la nueva provincia, y que en el año 1976 fue arrancado de su hogar y fue asesinado en Bahía Blanca. Vilma Denk, Carlos Dana, te saluda. ¿Cómo te va? Mucha gusto. El gusto es nuestro, Vilma. Bueno, Vilma, un aniversario más, del Día Nacional de la Memoria por la Verdera Justicia. ¿Qué es lo que representa todo eso para vos? Son recuerdos, ahora ya son recuerdos, a veces con tristezas, a veces con alegría, se acuerdan de muchas cosas, en ese momento fue feo, triste, pero bueno, había cinco criaturas que cuidar, atender, criar, y fue pasando el tiempo, y empezó a ser un recuerdo. Empezó a ser un recuerdo. Y ese recuerdo, justamente, Vilma, tiene algo también de tristeza, por supuesto, pero digo, de rencor también, el juicio a los autores del hecho, el hecho está esclarecido, se esclareció, ¿te quedaste vos con falta de mayor justicia? Sí, me quedó muchísima falta de justicia, principalmente por los mazos. Yo no solamente culpo a los militares en ese momento, sino también lo culpo a ellos. Ellos fueron los responsables de todo, pero siempre se me dieron las manos, como muchos, ¿no? En el país no solamente ellos. Yo siempre dije que a donde hay plata no hay justicia. Hay sobornos, abogados que saben mucho y ayudan y cuidan a esas personas. Muchos me criticaron por eso, por decir eso, pero yo hasta ahora no he visto ninguna justicia. Bien, bien. Vilma, bueno, ayer justamente se había organizado un homenaje por el Día de la Memoria en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, que las cuestiones climáticas lo pospusieron para el domingo, ¿sí? Sí, sí, así me avisaron. Vas a estar allí, ¿no? Sí, sí, si Dios quiere, todo está bien y no llueve, por supuesto que voy a estar ahí. Bueno, bueno. Bueno, a ver, otro aniversario, el número 46. Nos decís recién que te quedaste todavía en todos estos tiempos con un recuerdo, pero para la audiencia y para todos nosotros, ¿quién era Enrique Henrich como persona? Era, ¿cómo te puedo explicar? Era un ser humano muy bueno, muy padre, muy padrazo. Bueno, los chicos lo adoraban, se me acuerdo que el chiquito tenía dos años, el más chico de todos mis hijos, cinco hijos, aunque el mayor tenía ocho años y medio, o sea que eran dos, seis minutos. Y cuando él se iba a trabajar, yo lo acompañaba afuera con el nene a UPA, y él hasta que no le veía que el papá hablaba para tomar un micro o algo, no dejaba de saludarlo. No dejaba de saludarlo. Y eso lo dejó mal durante mucho tiempo, aunque era muy chiquito y no se daba cuenta, siendo que a los más grandes sí les afectó mucho más. Bien, bien, claramente. Y nos decías también que vos tenés cinco hijos, ¿sí? Sí. Hoy viven cerca tuyo, tenés un contacto personal con ellos. Sí, por supuesto, tengo 15 nietos y 7 mis nietos. ¡Qué famillón! Un famillón. Sí, mi hijo mayor vive conmigo junto con dos de mis nietos. En San Lungaray vivís vos, ¿no? Sí, yo nací acá en San Lungaray. Ah, naciste en San Lungaray. Me fui a Bahía un tiempo y después volví cuando tenés vida. Volviste al pueblo, está bien. Exactamente. ¿Y tus demás hijos viven en Bahía, viven cerca? ¿Tenés alguno medio lejos? No, acá vive mi hija la más chica, o sea, está el varón, están dos mujeres más que en los aires, después está otra más chica y el más chico, el que es el de dos años que yo te decía, que hoy tiene ya cuarenta y pico de años. Claro, claro. Sí, 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 exactamente. Bueno, Vilma, nada, queríamos justamente desde el programa no dejar pasar este día que es tan importante para todos nosotros, que es un día en los que los argentinos, y esto lo digo en opinión personal, debemos estar más unidos que nunca, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y vos justamente tenés memoria, tenés recuerdo de quién fue tu compañero, ¿sí? Sí, por supuesto. Por supuesto eso, y sabés de la lucha sindical y lo que luchó él por sus otros compañeros en un diario en ese momento que era emblema, que como se llamó la nueva provincia, por supuesto, emblema de una parte muy fuerte, muy fuerte, que tiene que ver con todo el apoyo que le dio al gobierno militar, ¿no? Exactamente, exactamente, que ellos, bueno, luchan para ellos, como todos. El patrón lucha para sí mismo, y los demás son peones, como el ajedrez, ¿entendés? Como el ajedrez. Ellos mandan, y vos querés convencer, y mi esposo era una persona que no quería que sus compañeros sufriban lo que sufriban todos, ¿no? Porque se les pagaba poco, el trabajo era insalubre, se informaban de los pulmones por la tinta y todo lo demás, y a usted no le gustó a la señora de Masó, ¿viste? Acá me manda un mensaje, se comunica con la radio, Carlos Daniel Trejo, que es ex concejal radical, mandato cumplido, que dice que fue el autor en 1997, en Bahía Blanca, de una ordenanza imponiendo el nombre de Enrique Heinrich a una calle de la ciudad, una manera, nos explica, de reconocer el compromiso de su lucha en pos de mejoras laborales para sus compañeros. Sí, sí, está acá casi todavía. Sí, está, sí, 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 perfecto. Sí, yo la he ido a ver, sí, sí, yo he ido allá. Bueno, bueno. Bueno, Vilma, seguramente el domingo nos vamos a conocer personalmente, vamos a ir al acto del homenaje, por supuesto, y queríamos agradecerte estos minutos cuando se nos viene la noche, y que nos dejes una reflexión final sobre todo lo que es el 24 de marzo para vos. Bueno, yo lo que más diría, que aparte de justicia, ¿no? Que Dios ampare a todos los que hemos sufrido, porque no soy la única, somos muchísimos, muchas madres, muchos padres, muchos hijos, nietos, que todavía no tienen su reconocimiento desgraciadamente, pero bueno, yo pienso que la mano de Dios es la que va a hacer justicia, porque la justicia a veces es muy lenta, muy lenta, y no estamos preparando a los seres humanos para la lentitud, queremos que las cosas se dan ya, y a veces no es así. Yo calculo la cual es la diferencia y me llevo a pedir la justicia. Así que, ¿qué más puedo decir, chicos? Está bien, está bien. Perfecto, perfecto, Vilma. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras. Lleguimos el domingo, como te dije hace un ratito, seguramente voy a tener el gusto de poder conocerte en forma personal. Sí, por supuesto que sí, encantada de verte hablado también. Gracias. No, por favor, hasta pronto. Saludos, hasta pronto. Adiós, adiós.